La Guardia Civil dentro de la Operación Cugán ha detenido a los 14 integrantes de una organización criminal que habían cometido 84 robos con fuerza en estancos, estaciones de servicio y establecimientos de hostelería de las provincias de Albacete, Alicante, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Murcia y Sevilla. A los detenidos se les imputan los delitos de robos con fuerza, daño, sustracción de vehículos, receptación y pertenencia a organización criminal. En los registros se han recuperado 1.526 cajetillas de cigarros y cigarrillos de diversas marcas comerciales, 1.000 euros en metálico, 3 vehículos, aparatos de informática, telefonía móvil, imagen y sonido. La investigación se inició tras tener conocimiento de la comisión de una serie de robos con fuerza en estaciones de servicio de localidades albaceteñas. Los agentes comprobaron que todos ellos seguían un patrón y secuencias similares, ya que los autores, tras anular los sistemas de alarma y cortar el alumbrado público del exterior de los establecimientos, forzaban la entrada de los mismos y sacaban las máquinas expendedoras de tabaco y recreativas a la calle. Tras ello, transportaban las máquinas hasta un lugar seguro donde eran forzadas para sustraer el dinero y tabaco que contenían.